Nabil, trampa. Vale. Mira, mira, ¿esto se hace así? No, eso es trampa. Eso es trampa, eso es trampa, eso es trampa. Bueno, 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 bueno. ¿Qué es esto? ¡Hey! Muy buenas a todos, chavales. Bienvenidos al episodio 2 de Doom. A ver si esta serie la podemos continuar. Y nada, pues vamos a seguir por donde lo dejamos. No estaréis viendo nada ahora, pero ahora en teoría ya se tendría que estar ahí capturando. Así que nada, vamos a ver si hago tres más. ¿Cómo se dice? Tres episodios más de estos, o como se diga, tres niveles. Que no me salía la palabra. Y nada, veo que están volando, así que guay. Vamos a continuar con esto. Hola. Uy, el lugar este, ¿eh? El lugar este que recuerdos, tío. Vale, todos muertos. Este ya era muy laberíntico. Sabéis que cada nivel cada vez es más y más laberíntico. Y ya, mira, el primer nivel ya me he dejado. Solo he hecho un 66% de cómo se dice. A ver, ¿puedo recargar mientras corro, no? De tesoros. Pues no me quiero imaginar en estos niveles, ¿sabes? La de tesoros que hay. Llevo un momento que estos tipos son invisibles, ¿no? Pero recordar. Vale, tenemos la llave azul. Tiembla bastante la cámara al moverme, por lo que veo. Vamos a ver. En el primer episodio no me perdí. Ah, mira, esto puede hacer que vaya por el gas. Creo recordar. El traje este. Son muchos, ¿eh? Vale, vamos a aprovechar. Ah, me acuerdo, me acuerdo. Un secreto. Vale. ¡Eh! ¡Oh, tiene animaciones el agua también! ¡Qué bonita! Iba a decir de gastar una piña, pero no, ¿no? No voy a gastar una piña para... ¿What? No me jodas. ¿Me tengo que ir por aquí? ¡Wow! La cámara tiembla un montón, ¿eh? Puede llegar a marear. Parece como que da lag, pero no. Vamos. ¿Me seguía disparando muerto o qué? Para, para, para. Claro, ahora tú adivina para dónde es, ¿no? ¡Vete a cagar! ¡Wow! La pistola es buena, ¿eh? Que sea así de ráfaga mola. Vale, se me acaba el efecto. Vale, aquí se abren cuatro puertas a la vez. Toma. Recuerdos, ¿eh? ¡Dum! ¡Qué recuerdos, muchachos! ¡Hola! Que claro, voy a apuntar y lo cambio sin querer. ¡Uy! Va a aparecer un nuevo tipo de enemigo. ¡Ah, vale! Me había pegado un zarpazo. ¡Ahí está! Es que antes lo digo. Vale, tienes que recargar manualmente. Más realista, ¿no? Todavía. Parece que va a ir a lag, en serio, pero no a lag. Pero es que va como a trompicones, ¿no? Cuando corres. Vale, ahí viene otro de esos nuevos enemigos. Este se llama Imp. Por lo que puedo ver ahí arriba. Hay que aprenderse los nombres de los monstruos. Vale. Creo que... Uy, me estoy por morir ya, ¿eh? Ya me está afectando la dificultad. Eh, el sonido de returto caster Wolfenstein de caminar por los metales. Vale, creo que la salida del nivel estaba por aquí. ¡No! Pinky Demon. Ok, parece Minecraft esto, ¿no? Los cubos del Minecraft xdddd. Vale, parece que por aquí no subí antes. Es que, claro, te falta investigar. Te faltan un montón de cosas, Javi. What the fuck? ¿De dónde salís vosotros, amiguitos? Vale. Buah, ahora me queda la parte... Mira, 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 mira. Las pociones son vida, por cierto, ¿eh? ¿Me he dado cuenta ahora? Tarde, pero me he dado cuenta. Y lo demás, pues, son escudos ya, ¿no? Se podría decir. Vale, ya estamos de nuevo por aquí. Vale, pues el nivel es por aquí, sí. Supongo que por eso de que pone Wack también. Vale, aquí... No sé qué arma voy a usar, la verdad, sinceramente. La escopeta os revienta. Vaya que sí. ¿He visto cómo se llaman los tipos estos verdes? ¡Oh! ¡Ay! Ese es un problema también. Ese es un problema... ¡Buah! Los revientas al Pinky Demon. ¿De dónde salís vosotros? Quítate, coño. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Por qué? ¿Porque has tirado una piña? ¿Me perdí? Cuidado con la vida, ¿eh? Cuidado con la vida. Creo que le ha quitado la piña al... Que estaba muerto y la ha lanzado. No sé, no ha entendido nada. Vale, muere tú. ¡Buah! Se está liando, ¿eh? Vale. Vale, vale, aquí hay otro. Quiero recordar. Vale, te mato a ti. ¡Ay! ¡Malditos barriles, tío! Son un problema. Tú necesitas dos escopetazos, no pasa nada. Bueno, necesitan más. Estoy a un tiro, por cierto. ¡Llévatelo, llévatelo! ¡Llévatelo, llévatelo! ¡Ah! Vale. Uy, como... Eso no estaba en el original. Eso de que están ahí como sufriendo ahí. ¡Oh, oh, oh, oh! Espérate que esto aún no ha terminado. ¿Hola? La salida. La salida, la salida, la salida, la salida. Ha estado cerca, pero bueno, la segunda se ha podido hacer, ¿no? Básicamente. Ok. Command, control. Voy bien aquí, en general. Pero bueno. En 3,31. No hay tiempo. Phobos Love. Estamos apuntados a acabar el primer capítulo este, ¿no? Vale. Qué juegazo, ¿eh? Call the Doomcito. Os va a petar todo esto. Y claro, tienen un recoil las armas, tío. Yo creo que... A ver, me he preguntado en plan cómo gustaría que la trajese. Un puto... Un puto hacha. Ya sois invisibles. Le se llama Pistol Zombie, por cierto. Me recuerda a los de Darkwatch, estos. Ya me están reentando nada más empezar. Colega. Bueno, bueno, bueno. ¿Podéis calmaros, no? Un poquito. Boa, que ahora me hayan ir bichos invisibles y todo. Imagínate, ¿no? La que se puede liar no es ni medio normal. Sabía que llegaba. Mira, y luego se queda fuego también. Eso ni de coña en el original estaba. O sea, que quieren que use escopeta todo el rato con escopeta. Pues bueno. Bueno, bueno, bueno. Me viene con el hacha aquí. Esto mata de lejos. Da igual que sea una escopeta. No respeta nada. La Yellow. Que antes, en el nivel anterior, cogí la Yellow. Creo que no me sirvió para nada. Vale, si me piden la Yellow. Creo que suena cuando te chapoteas en el agua, ¿no? Y todo. Sonaba ahí. ¿Esto? Ese, ¿no? Escudo. Uy, ya empezamos con las cosas raras. ¡No! No, 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 no. Creo. Creo que ya valí. No. Ah, y vosotros podéis estar como si nada. Pues ya está. Adiós. Hostia. No puede ser. Me he muerto porque me he caído ahí y ya está. Eso, claro. Eso no podía pasar en el original, ¿no? Porque como no podía saltar, xddd. Vale, pues aquí estamos de nuevo. No sé, ¿qué tengo que hacer para conseguir la Yellow? ¿Qué? ¿Y esta? Por aquí no era. Ahora estamos perdidos, ¿eh? Claro, o sea, te dejan pisarlo un poco, ¿no? Porque como en el original no podías ni saltar ni nada. A ver, tú. Que claro, realmente no puedes hacer gran cosa. Por aquí hay un camino. No sé si puedo ir agachado. Necesitaré el traje o no tengo ni idea. A ver, por aquí. ¿Puede ser por aquí? Botiquinazo, si es por aquí, chicos. Esto va a caer ahora, ¿verdad? Yo me salgo de ahí por si acaso, pero creo que eso... ¿Viene un invisible? No. ¿Esto es lo que sube y baja o era una plataforma extra? No me acuerdo, tío. La llave amarilla, la llave amarilla. No sabéis el recoil que tienen las armas, ¿eh? Tengo que estar constantemente en el ratón así para abajo, ¿no? Tirando. Pero oye, mola, ¿no? Es realista. Esto estaba macheto, ¿no? Madre mía, me quieren matar con todo. Pues mira, pinky demon, ¿no? Es un pinky demon normal, ¿no? Al parecer. Madre mía. Vale, a ver. Tenemos la llave amarilla. Me la juego. Bah, pero es que... Toma, madre mía. La que le acabo de hacer. Con el clip derecho, ¿eh? Y se llena de sangre y todo, ¿eh? Vale, ya sabemos para dónde es, ¿no? Por lo menos. Madre mía. Chaval, el cuidado que hay que tener. Ah, ya entendí. El puente se sube viniendo aquí, creo. Vale, ahora no lo voy a cagar. No salta mucho, ¿no? A ver. Creo que no salta mucho, no sé. No me gusta jugarme, la más que nada por eso. El sonido de recoger las balitas de escopeta es la recarga de la trench gun del Call of Duty Wall of War. Creo que los sonidos son sacados, pues, de otros lugares. O son muy parecidos. No sé. Que claro, como las balas de las escopetas se dispersan, pues me hace daño también. Eso, ¿no? El barriendo. Nabil, trampa. Vale. Mira, mira. Esto se hace así. No, eso es trampa. Eso es trampa, eso es trampa, eso es trampa. Bueno, 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 bueno. ¿Qué es esto? Lo conseguí, no lo puedo creer como me la he jugado ahí. Pero bueno, vamos a continuar. No sé cómo voy a hacer esa parte, sinceramente. Vale, bien. ¿Cómo hacemos eso? Van saliendo como de sitios secretos. Qué locura, ¿no? Esto es Doom. Claro, ellos van saliendo automáticamente, haga lo que haga. Y correr tampoco sirve de mucho, ¿no? A ver. Bueno, lo hemos hecho bien, ¿no? Ahí se han pasado, ¿eh? Se han pasado con esa parte. Estoy por morir. No puede ser. Botiquines. También ese que digo yo en el Beautiful Doom, creo que eso, en Doom RTX. Se le ve el casco puesto y todo, ¿no? En plan, tienes ahí como una interfaz como si fuese el de Iron Man. ¿Por qué algo me dice que hay un secreto? Pues estaba mal. Esto. Eh, pues sí, hay un secreto. No, 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 no. Vale, vale, es humo. Me cago en los barriles, tío, que son lo peor que hay, ¿eh? Los barriles son mi mayor enemigo. Tiene que haber una forma de salir por aquí. Oh, el traje. El traje, el traje. Hombre, la motosierra. ¿Y esto? Hombre, me da toda la vida, a ver. ¿Se gasta la motosierra? Creo que no se gasta la motosierra, ¿eh? Si no se gasta, genial, la verdad. A ver, mientras que me dure el efecto. No, aunque no se gaste, es un arma melee, obviamente. Y al ser un arma melee, pues... Estoy jodido. ¿Vosotros no os afecta el ácido o qué? Os lo pasáis por el forro, el ácido. Primer episodio muy del chill, ¿no? Pero ahora ya se va notando. Espero que no hubiese daño por caída ahí, porque si no... Vale, me reserve esa vida. Por aquí volviendo. Tenía que haberse guiado algún secreto. ¿Qué, qué, qué, qué ha abierto? Estoy subiendo, ¿no? No me digas. ¿Se escuchan monstruos? Lo he hecho bien, ¿no lo he hecho bien? A ver... Hostia, qué mario da. No mirar para arriba, no sé si es una sensación rara. Esto solo es para bajar, ¿no? Entonces, ¿para dónde tengo que ir? Me pregunto yo, vamos. Uy, algo se ha desbloqueado. Vale, se ha desbloqueado esto. Que casi que hubiese preferido que no. Vale, es la zona esta donde los barrotes... Que está un poco raro, ¿no? ¡Oh, tío! Atrás, que te pego una patada. Vale. Muy bonito. Pero, ¿dónde está el final del nivel? El recoil es una locura, ¿eh? Casi que me hubiese elegido... Mira, aquí necesito la linterna, ¿no? Claro, no la estoy usando, tío. Como si me tengo un brillo de la hostia, ¿en verdad? ¿Qué tal si os coméis una granada? Ok. ¡Ay, no! Bueno, en verdad ha salido bien, ¿sabes? ¿Por qué? Mira, 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 mira. Sí que es brutal. ¡No! Pues mira, lo he visto gracias a la granada, ¿eh? Que lo he golpeado. Aquí sí que va un poquillo lag. Esperemos que en el vídeo no se note. Con la linterna va un poco de lag. Vale, a ti sí que te he visto, pero muy bien, ¿eh? ¿Final? ¡Uy! No me gusta nada a mí esto. Por suerte tenemos linterna ahí. Me ha dejado ciego así. Vale, ¿y por qué no apretamos los barriles? Me pregunto yo, ¿eh? Porque los barriles son mi peor enemigo. En estos jueguitos, ya te digo. Buah, vete, 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 vete. No tengo granadas. Es que no se ve nada, colega. Eso es que estoy pisándolos, ¿no? Creo. Vale, vale, morid. Morid por las explosiones. ¿Dónde estoy? Eh. Soy un ciberdemonio, ¿no? Mira, me muevo como en el Gretzo, ¿no? En la movilidad clásica de Doom. Puedo tirar barriles. Vale, esa es mi vida. Vale, yo me quiero pirar, ¿eh? Con vuestro permiso. ¡Madre mía! El Phobos Lab. 100% de kills. Ni tan mal, ni tan mal, ni tan mal. Vale, vamos a hacer... Un último sitio que es Central Processing. Madre mía, chaval. A ver si lo hago sin morir. Vale, vamos a quitar la linterna que haga un poquillo de lag. Que no creo que en el vídeo se note demasiado. No debería. Otro mapa clásico, ¿no? Creo. Me suena bastante. Hola. Ya empezamos, ¿no? Como en el Gretzo. A perdernos. No, por favor. No, no. No destruyáis los barriles. Es mi mayor enemigo, ¿eh? Oficialmente los barriles. Son mis peores enemigos, chicos. Sí que... Mira, mira, mira cómo los dejas partidos ahí de todo. Sí que es brutal, sí. ¡Eh! Es que se vuelve a levantar. ¿Pero qué? Las cosas estas que son como toros o no sé. 8, ¿eh? Todavía no está muerto. ¿Verdad? O sí, ya está muerto. Ya está muerto, yo creo. Vale, 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 vale. Tranquilidad. ¿No me va la linterna? ¿Qué pasa? Que tiene que ser con un arma. Sí, o sea, a ver. Ven aquí. Y cómo ha sonado, ¿no? Ha sonado a palazo más que a hechazo. Pero bueno. Y eso suena como subirse la bragueta. No sé. Mira cómo suena cuando te... Están bulleseando el agua, ¿eh? Hasta el verandito cerca. ¿Cómo se nota? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! Es buenísimo esto de la motosierra. Lo malo. Te expones mucho. Pero bueno. A ver, vení, vení, vení. Mira, esto es lo del gas. Es que sabía que iba a pasar. Lo iba a decir justo. Iba a decir, mira, es que disparando le voy a dar al barril. Vale. Uy, muchas llaves me piden. ¿Dónde ponía las llaves? No me acuerdo. Una esquina, ¿no? ¿Ya estoy más perdido? ¿Qué coño? ¿Qué es esto? Que pone presuse torrelease. ¡Un amigo! ¿Qué es esto? Que me habla ahí todo el tipo. Anda, mira. Esto lo han añadido nuevo. No, esto ni de coña lo recuerdo. Un bot de compañero. Ahora van a cambiar mucho las cosas. Pues me puedes buscar las llaves, amigo. Sería todo un detalle, ¿eh? Si me ayudas a buscar las llaves. No hagas a este viejo marine buscarlas, por favor. Yellow. Un poquito de vida por aquí. Esa es yellow, ¿no? Si no me equivoco. Y si os voy a dar el tónico, como se ve las puertas. Es una putada, ¿no? Saber qué color tengo de puerta y tal. Eso es una mierda, piénsalo. Bueno, porque te dice... Tienes ahora la llave amarilla, ¿no? Supongo. Pues está más interesante, ¿eh? Cada vez. Este episodio ya es mucho más interesante que el primero. Oye, ¿y mi bot? ¿Qué se ha ido? ¿A buscar sol en la playa o qué? Vaya, o sea... Mi bot ha abandonado. Menudo compañero de mierda, ¿no? Vale, tenemos la llave... Mierda, chaval. La llave roja tenemos. ¿Cómo se va para arriba las armas? El recoil. ¿Vale? Y la llave roja no sé para qué era. No he visto ninguna puerta con llave roja o sí. ¡Hombre! La minigun. ¿Y mi compañero? ¡Uf! Ahora sí que es brutal. Ahora sí que es brutal. A ver. Bueno, pues parece que no hay nada más que hacer aquí. ¿Verdad? Pero qué sonido más desagradable, ¿eh? Siempre hace un sonido. Vale. A escudo puedo llegar a 200, ¿no? 200. Y a vida puedo llegar a 100. Bueno. Ah, vale. Digo, va a seguir sonando ahora que me la he quitado. Llave roja, ¿dónde? ¿Dónde iba la llave roja, amigos? ¿Aquí? Esta era la yellow. Yellow. Ah, mira, mi bot. El marine... No sé. No, yo es que no he visto puerta roja, ¿no? Sí, son azules. O sea, él no puede avanzar de zona o algo así. Ah, mira, aquí está la puerta roja. Vale, ¿eh? Bueno, laberinto, ¿eh? ¿Por qué harían esto en esta época, en verdad, de tan laberíntico todo? Pues me imagino que por la razón de que como estaba todo tan limitado en la época y tal, para hacer mapas que no sean muy grandes, ¿no? Porque no dejarían... Esta es mi teoría, no lo sé. No dejarían hacer mapas enormes y dijeron, pues los hacemos laberínticos y pequeños para que da la sensación como que estás jugando mucho. Como que es más grande, ¿no? De lo que es, en verdad... Me viene a arañar. Bichejos de mierda. A ver. No es muy buena idea que yo salte aquí sin traje, ¿no? Me imagino que necesito un traje. ¿Las llaves? ¿Tengo la azul? Tengo la llave azul. Vale, lo pone abajo. No sé dónde la he sacado, pero oye. Bienvenida sea. La llave azul. Nos venimos aquí. Vale. Y la amarilla está aquí. Hombre, gracias, bot, ¿eh? ¿Yo le puedo hacer daño a mi bot? A ver. Creo que ha dicho, intentas matarme o algo así, ¿no? Buah, qué rato está esto. ¡No! Quítamelo, quítamelo. Eh, yo también quiero ese arma, ¿eh? Que ese arma está guapa. Vale, pues con la llave amarilla sabemos dónde podemos ir, al menos. Tenía pinta de... De cómo se dice de tesoro esto. Oye, ¿dónde he venido? No me acuerdo dónde hemos venido. Mierda. No me digas que no tengo salida. Oye, ¿nos hemos quedado atrapados o qué? Ah, vale, 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 vale. Crean esta esquinita. Madre mía. Digo, no me digas que ya la apiciamos. Uf. Laberíntico, ¿no? Lo siguiente, ¿verdad? Y eso que apenas estamos en el segundo episodio. ¿Una cruz? ¿Es solo una cruz? Madre mía. Laberinto dentro del laberinto, ¿no? Ahora ha abierto una cosa que... Solo Dios sabe que... A ver. Buah, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto, tío? Eh, mira. Ah, se ha abierto aquí. Qué susto me has dado, tío. ¿Qué haces? ¿Está todo bien por casa y tal? Vale, por aquí he venido. Buah. Puede ser... Tengo la llave amarilla. Puede ser por un sitio que... Que había como un ascensor que subías, ¿no? Todo se ve a kilómetros, amigo. ¿Qué es eso? Ah, Computer Area Map. Tengo que ir a lo morado, ¿puede ser? Que claro, se nos olvida siempre mirar el mapa, ¿eh? Eso es un error muy gordo. Por aquí arriba tiene que ser. No veo otra que por aquí arriba, tío. No veo como si en el original había tampoco mapa. Correcto, es por aquí. Perfecto. Pero esto aún no ha acabado. ¿Cómo es de esperar? ¿What? ¿No es por aquí? Pero tiene que serlo, ¿no? Sí. Pero era por aquí abajo. Vale, 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 vale. Está todo conectado. Lo cambia todo, ¿no? Ahí está subida. Toma por culo. No, se tenía bosses. Creo que sí, ¿no? Al menos el final lo tiene. Porque a veces no puedo disparar con esta. ¿Está bugueada o...? Porque recargada estaba, ¿eh? Porque esta, por ejemplo, no me ha dejado dispararla porque no estaba recargada. Pero no sé, es muy raro. No, más laberinto. No, por favor. Quiero buscar el final de esto. ¡Ey! Esa animación ni de coña yo creo que tampoco estaba. Que te sale así como la garra. Mira el traje. Lo acabo de ver aquí. No, me quemó. Vale, a ver. Rompemos eso y ya toma por culo. Vale, en esta dificultad más o menos, más o menos cuesta. Pero oye. Y este no sé si lo estoy pasando en la primera, este de nivel. ¡Eh! No puede ser. Se me ha cerrado. ¿Por qué? ¿Hola? No me digas que se me ha bugueado. No me digas que se me ha bugueado. Ah, ¿es por esto? ¿Qué? Pero... Vale, no sé. No he entendido nada, ¿eh? Sinceramente. Ven, ven. No pasa nada. No tengas miedo. No puede dar la vuelta. ¿Vas a venir o no vas a venir? Vamos, ven, ven. Que no pasa nada. Vaya, eh. Está bien programado. Adiós. Adiós. Ok. Vale, pues tiene que ser por aquí arriba. Pues no. Dios mío, que perdido estoy, ¿eh? Estoy muy perdido, de veras. Vale, un botón aquí. Y, ¿sabes? Y encima con toda la sangre. Mierda. No, 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 no. No me digas. No me digas que voy a morir ahora. Madre mía, ha estado a punto de morir. Probablemente en el final. Sí. Si llego a morir... A ver, se puede guardar, como siempre. Y todo eso, ¿no? Pero no sería justo, tío, ¿no? Yo creo que es mejor pasarlo así. Porque podría ir esta... Está, como se dice, haciendo safe state. Lo ad state. Pero yo creo que mejor así como era el clásico, ¿no? Bueno, el clásico también se podía hacer eso. No me acuerdo. Pero bueno. Hemos acabado la central processing. Y creo que para el siguiente episodio acabaríamos el capítulo 1. El juego no es muy largo, creo recordar. Más largo que muchos actuales. Pero bueno, chicos. Lo vamos a ir dejando por aquí. Eh, tenemos compañero. Ojo. Espero que os haya molado de verdad muchísimo el vídeo. Nos vemos en próximos y... Adiós. 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 ¡Gracias!